Hola amigos del canal, vamos con un vídeo nuevo, un vídeo rápido, perdón, para que veamos la evolución de la planta, una de las plantas, la planta del chancro, ahí lo estamos viendo, esta planta es la planta, ahí partí una ramita que estaba seca, es la planta que más tiempo ha estado enferma, aquí en mis huertos de aguacate, en mi pequeña finca, es la más que le ha costado, y no se ha muerto, porque algunas las llegué a perder, no muchas, pero algunas incluso no pudimos hacer nada con ellas, o incluso la que está por arriba, que al final se secó también fue cuando estuve lesionado y no pude, estuve unos meses que no pude hacer las labores de la finca, sino simplemente regar y ya está, y poco más. Pero esta planta vemos cómo se está recuperando, vemos cómo se está recuperando, eso es positivo, incluso aguacate tiene muy pocos, tiene 4 o 5 aguacates lo que tiene, pero bueno, es normal, pero vemos ahí cómo estamos viendo las nuevas brotaciones, y cómo está haciendo efecto, cómo está haciendo las cosas que le estamos haciendo, los tratamientos, que se lo estamos dando a toda la finca, la pintura y la incorporación de microbiología al suelo, cómo todas las plantas, no hay una, porque había varias así que estaban un poquito, pues un poquito mal, cómo todas se están recuperando, repito, esta es la planta que más le ha costado recuperarse, ahí estamos viendo, ahí estamos viendo qué es la zona, incluso, ahí estamos viendo la pequeñita que sembré, la de variedad bacon, o bacon, que es la zona donde se han secado dos plantas, y siempre es la zona que más problema ha tenido, es ese pequeño, este pequeño terrenito aquí, que son 5 plantas nada más, 5 o 6 plantas, que siempre es la parte que más afectación de problemas de raíz, problemas de fitóstora ha tenido, ahí estamos viendo también unos pequeños insectos, es bueno saberlo, si no pasa nada, lo que pasa es que está haciendo brisa, viento, está haciendo un poco de viento, no está muy bueno para hacer fumigación, pero quiero ya hacer una fumigación, bueno, en verdad quiero hacer dos, bueno, y más, ¿no? Pero, en principio, la primera que voy a hacer es una fumigación de caldo sulfocalcico, quiero hacerla ya, a ver si me, si me, si me deja el tiempo, está haciendo un poquito de viento y no es muy bueno fumigar, o sea, con la, desperdicia mucho producto, con la mochila fumigadora que yo tengo, pero bueno, ahí estamos viendo también, escarbé un poco para que veáis, pues cómo se va descomponiendo la materia orgánica, lo positivo que son estas labores, también, bueno, antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que ve los vídeos, que se suscribe, sobre todo a la gente que comparte los vídeos, animo a la gente que comparta los vídeos, que es de ayuda para el canal y para que llegue la información a más gente, y decir también que hay un curso sobre la nutrición de árboles de aguacate, puedes hacer una consulta conmigo, también, si tienes algún problema sobre tu cultivo, te digo bien cómo se hacen los abonos naturales que estoy haciendo, que prácticamente los he dicho aquí de manera gratuita en el canal, pero si alguien quiere hacer algún, o algún tipo de consulta conmigo, pues me lo, me lo puede hacer saber vía whatsapp, tengo dos vídeo cursos de nutrición del aguacate, que están bastante bien para que aprendas a aplicarle los abonos durante todo el año a tu cultivo de aguacate, tocamos tema de raíces y también tocamos algunas que otras cosillas importantes, sobre todo lo que va enfocado en la nutrición, la tierra, las raíces, fisiología del árbol, el agua, biostimulación, todas estas cosas, cualquier cosa me hablan por whatsapp, bueno, seguimos con el vídeo. ¿Qué le hemos hecho a esta planta? A esta planta no se le han hecho inyecciones de fosfito de potasio, sí se fumigó foliar en su momento, también se le aplicó algún riego con el fosetil, también, se le aplicaron algas, se le han aplicado aminoácidos, esto el verano pasado, perdón, el verano, no, el año pasado, pero lo más que se le ha venido bien, que también la pintura, decir que, bueno, ya todas las plantas se pintaron, todas las plantas las pinté al final, unas más que otras, las más que estaban con síntomas de enfermedad de hongo en la raíz, pues las pinté más, las otras simplemente le di donde se empiezan a separar las ramas, vemos que el árbol sale, el tronco principal y después, pues van saliendo ramas, ¿no? Pues ahí siempre se agrietan los aguacates y son propensos también a que entren otro hongo, no en la fitóstora, pero otros hongos, patógenos, y bueno, la mayoría, por lo menos en la cruz del árbol, como lo llamo yo, en verdad, no sé si se llama así, donde se empiezan a hacer las ramas, que muchos árboles se estallan por ahí, ahí todos están pintados y los más, los más que estaban un poquito enfermos, que veía más decaídos, pues le di más pintura, desde la base del tronco, incluso un poco por las ramas. ¿Qué lleva la pintura? Lo he dicho ya en otros vídeos, el principal es el fosetil aluminio, el fosetil aluminio, después un poco de oxicloruro de cobre, que en mi caso fue caldo bordelés, que es cobre con cal, y un poquito de un fungicida también que actúa contra los homicetes, que es el metalaxil, los homicetes, hongos homicetes son la fitóstora, ¿vale? Va incluido dentro de ese tipo de hongo, es como un pseudo-hongo, algunos no lo catalogan como hongo, bueno, pero para no liarnos mucho, se le hizo esa pintura, se le aplicó, no se le han hecho inyecciones, sí se le ha dado estimulación, se ha fumigado varias veces en su momento, ya hace bastantes meses que no, pero como siempre he dicho, lo mejor que le está viniendo a las plantas es la incorporación de microbiología benéfica al suelo, y esto lo podemos hacer nosotros, incluso nuestra casa, si no por ahí también venden preparados hechos, microorganismos los venden hechos también, para quien no tenga tiempo, porque todo el mundo no puede o no tiene tiempo, y si tiene pues la economía, pues tampoco está mal, hay que apoyar la economía, mucha gente hace biopreparados naturales, lo bueno de los biopreparados, por eso también es aconsejable que los hagas tú, en la medida que tú puedas, porque los microorganismos están adaptados a esa zona, ¿vale? Si alguien de no muy lejos hace estas prácticas, hace estas prácticas orgánicas, ecológicas, como el compost, como humus de lombriz, hay gente que vende los lixiviados de humus de lombriz, también se venden, para la gente que no tiene tiempo de hacerlo, tiene muchas cosas y no puede, eso también es entendible, pero es bueno incorporar estos abonos orgánicos en nuestro cultivo, y sobre todo, para todas las plantas en general, pero es que el aguacate, con la tendencia que tiene este cultivo a enfermarse de hongo de raíz, es muy, pero que muy recomendable hacer estas buenas prácticas de la incorporación de microorganismos, tenemos los microorganismos de montaña, tenemos varios tipos de biofertilizantes, tenemos aquí el supermagro, es uno de los más conocidos, tenemos el compost de toda la vida, el compost, que hacer té de compost, ya he dicho cómo se hace, con un poco de melaza aireado, al tercer día lo inyectamos en el riego, tenemos los lixiviados de la lombriz, también podemos hacer un proceso muy parecido, es mejor el humus de la lombriz, y hacer el té con el humus de la lombriz, porque los lixiviados de la lombriz, tienen, todavía es materia orgánica en descomposición, por eso gotea, y también hay gente que se aprovecha un poco de los lixiviados de la lombriz, y se pone a echarle mucha agua a las camas de la lombriz, de la lombriz roja, porque sale un producto bastante bueno, el humus de la lombriz, para sacar más lixiviado y después venderlo, nos entendemos, entonces hay que tener un poco de ojo con esas cosas, pero en sí también es un producto que sirve, dándole un preparado como sería eso, con un poco de melaza aireado, serviría también muy bien los lixiviados de la lombriz, microorganismos de montaña, y siempre incorporación de materia orgánica en el vaso, perdón, en el plato del árbol, o sea, donde están las raíces, como estamos viendo aquí, siempre incorporación cuando hacemos los desbroces, como dicen en otros países, desmalesar, quitar las mal llamadas malas hierbas, que en verdad no son malas hierbas, incorporarlas a la base, al plato del árbol, donde están las raíces, el plato del árbol es ahí, lo que estamos viendo, donde llegan las raíces del aguacate, para que se vayan descomponiendo ahí, que también tienen minerales, esas mal llamadas malas hierbas, se van descomponiendo, y todo eso es nutrición gratuita, tu árbol de aguacate, aparte de que ya sabemos que a los árboles de aguacate les gustan mucho los suelos, con buenos altos niveles de materia orgánica, y que los microorganismos, toda esta parte microbiológica, que la agricultura ecológica orgánica se basa en eso, los microorganismos viven en la materia orgánica, o sea, viven ahí, se alimentan, los microorganismos se alimentan de la materia orgánica, en suelos pobres de materia orgánica, son suelos pobres de vida, entonces, no sirve, no es bueno esto para nada, bueno, ya se me ha hecho el vídeo un poquito largo, ahí vemos la evolución del árbol, cómo va, la verdad que va reaccionando bien, yo le voy a dar este año, vemos que en principio va bien, pero es que ya llevaba ya más de un año, más de un año que el árbol, y claro, yo le estaba poniendo más bioestimulación, como son las algas, los aminoácidos, vía foliar, vía raíz, sin embargo, con estos productos, que estoy nombrando aquí, que son más económicos, y van mejor, pues las plantas están reaccionando muchísimo mejor, y aquí traemos todo, para que la gente que quiera, pues implementar estos abonos, lo que aquí estamos diciendo aquí, para que vean los resultados, bueno, no quiero hacer el vídeo más largo, espero que les haya gustado el vídeo, y un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!